¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas de Youtube, aquí Akuchindor comentando y esta vez vamos a traer un vídeo de hace... ya sé que hace mucho que no subo nada, ni siquiera memes ni nada de eso y tiene su explicación, de hecho este vídeo va a ser un poco informativo de lo que estoy haciendo y de qué voy a hacer y bla 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 ya dije en el propio... bueno, en el vídeo de después del tutoriales épicos de Team Fortress, el último de toda esa temporada o serie o lo que sea, pues después de todo eso ya dije que iba a tomarme tiempo entre episodio y episodio o vídeo que suba, vídeo que no suba, eso es porque estoy trabajando en ellos, prácticamente quiero hacer otra serie distinta a la de tutoriales épicos solamente que esta vez voy a estar trabajando... bueno, estoy trabajando en ella aparte de... o sea, la estoy trabajando, la voy a terminar y luego la voy a ir subiendo poco a poco, eso es lo que voy a hacer con esta serie, que por eso en el tutoriales épicos faltaba subir un episodio esperabais un mes, luego subía otro y tal, que tardaba mucho y entonces esta voy a terminarla antes y luego la subiré toda cada... un episodio a la semana, básicamente y me voy a tardar en hacerla, probablemente no la veáis este año y el que viene probablemente tampoco igual empiezo a subirla el finales del que viene, no lo sé es que hay que tener en cuenta también que en verano, en un mes, podía hacer mucho más que ahora que estoy con clases y sobre todo ahora, después de este mes, o sea, cuando vuelva a empezar después de navidades voy a tener que ir a clases por la tarde, que me he apuntado a un curso por la tarde programación, ciertas cosas, ¿no? voy a tener que ir por la mañana a clases y por la tarde también a clases, volver a casa a las 7 y después tendréis solamente unas pocas horas para poder descansar así que en esos momentos no avanzaré en los vídeos que estoy haciendo, son unas series bastante buenas si queréis un teaser, ¡pum! aquí lo tenéis no os voy a explicar ni siquiera de qué va, simplemente os dejo que os la imaginéis un poco y bueno, aparte de eso, que estoy contando ahora, también voy a empezar a hacer otra cosa que igual por eso también retraso todavía un poco más la serie, que igual no salí en 2019 y sale en 2020 quién sabe, pero lo que haré también tengo pensado en hacer una review de mi anime favorito una review mítica que dije antes, creo que lo dije ya, lo mencioné en algún momento de que tenía pensado hacer una review episodio por episodio que siempre le dicen todos los youtubers de reviews, dicen podría hacer una review episodio por episodio de este anime, pero no lo voy a hacer porque ya lo han hecho muchos y no la ha hecho nadie, nunca ha hecho nadie una review episodio por episodio, ¡no me mintáis! vale, pues yo la voy a hacer, yo la voy a hacer porque estoy muy loco y no sé, me apetece, estoy mal de la cabeza ese es el resumen y luego, otra cosa más, ¿qué cosa más? vamos así rápido porque si no vais a sacar un vídeo aquí de 10 minutos divagando que va a ocurrir, va a ocurrir no os penséis que no va a ocurrir porque va a ocurrir, yo divago mucho eh, otra cosa que voy a hacer, ¿qué más? ¿qué más va a pasar con mi canal? ¿qué más va a pasar con mi canal? eh, intentaré subir alguna cosa más, ya sea recomendaciones de algo últimamente no ha salido ningún juego que diga yo, buah, este juego es la hostia ha habido algunos que decía yo, parece que sí, pero al final no, como el de los nórdicos estos, no me acuerdo como se llamaba ahora mismo que era uno de estrategia a tiempo real, roguelike, que parecía que sí, pero realmente no, porque no tiene nada o sea, los roguelike como el The Binding of Isaac, por si no lo sabéis son juegos que empiezas, se genera aleatoriamente, llegas al final y vuelves a empezar o mueres en algún lado del nivel y vuelves a empezar todo desde el principio esos son los roguelike, la gracia que tienen es que cuando vas avanzando más cosas vas desbloqueando, desbloqueas objetos, desbloqueas mejoras, desbloqueas personajes, etc, etc pues en este juego es un roguelike, o sea, cuando mueres, vuelves al principio todo se genera aleatoriamente, cuando llegas al final ganas y vuelves al principio pero solamente que tiene una pequeña diferencia, es que aquí no desbloqueas nada y entonces por eso no lo puedo recomendar, aunque me gustó bastante el sistema no estaba bien, o sea, es una beta, una alfa, no sé está solamente el motor hecho, y bueno, aparte de ese juego que no pude recomendar porque básicamente el resto que han pasado, que os he dicho, no los he recomendado por eso ni series, ni cosas así, porque no he descubierto nada que diga yo esto me había volado la cabeza eso sí, después tengo dos canales que quiero recomendar aunque no podría recomendarlo así como en un vídeo aparte no me daría para un vídeo aparte Mafilian, que este es un canal que descubrí hace ya tiempo pero me parece muy interesante, sobre todo no por que sea el nuevo PewDiePie o un youtuber así de la increíble sino porque me parece bastante interesante lo que cuenta y cuando habla de reviews de videojuegos, hace recomendaciones eso me gusta bastante y es un youtuber bastante majo según lo que he visto y no sé, dadle amor si queréis y luego también tengo otro youtuber por aquí que este es el que lo vi cuando me pasaron un vídeo que si sabéis, Youtube está moviendo muchísimo el artículo 13 y toda esa cosa y yo también lo dije en un vídeo anterior justo en el de antes de los tutoriales épicos de Team Fortress número 6 no, número 6 no cuál era el número, no, da igual antes del último episodio de tutoriales épicos que también lo dije un poco en el artículo 13 que es un ruper malvado bueno, resulta que no, resulta que no es así y que los únicos que se van a joder si se aprueba el artículo 13 es Youtube y de hecho, si se aprueba el artículo 13 mejoraríamos todos porque ya no habría, la IA no podría reclamar vídeos por copyright y no se desmonetizarían los vídeos así porque sí y sería todo mucho mejor que como es ahora así que Youtube lo que está haciendo es promover eso para poder seguir con su IA de mierda básicamente está promoviendo desinformación y bueno, el canal este que quiero recomendar se llama Jordi Maquiavelo lo tenéis en la descripción también junto con el vídeo del artículo 13 que ha hecho él que está mucho mejor explicado y si decís, ¿dónde ha sacado la información para que diga eso? pues de la página oficial de la Unión Europea así que, mejor información que esa más directa y más eficaz que eso, no hay y el tío ese hace unas reviews geniales de la serie de Juego de Tronos no del libro, de la serie de Juego de Tronos de la música, de los personajes, de muchas cosas y algunas otras reviews de películas pero es muy entretenido el canal y el tío es muy inteligente y habla muy bien de todo esto y ya no sé qué más, qué más podría comentaros aquí ah sí, que probablemente se me ha ocurrido como no voy a hacer más de tutoriales épicos de Team Fortress al menos no por ahora, no tengo ninguna idea de nueva, a no ser que saquen una actualización en la que metan alguna mecánica nueva yo la pueda controlar un poco y decir vale, voy a hacer un tutorial sobre esto no tengo pensado de momento cerca hacer nada de tutoriales épicos de Team Fortress pero se me ha ocurrido una cosa podría hacer una especie de juego mediocre mal hecho porque no sé hacer juegos bien bien pero podría intentar hacer un juego intentar optimizarlo al máximo posible un juego con Unity y daroslo gratis en algún momento no lo sé, no lo puedo prometer no puedo prometer nada igual no puedo hacer el juego tanto como quisiera pero me daría un juego de tutoriales épicos de Team Fortress con voces, con los personajes que puedes pararte a hablar con ellos yo que sé, igual de el gato, eres el gato y tienes que cumplir las misiones del cactus o no sé alguna gilipollez que se me ocurra podría hacerlo y se me ha pasado por la cabeza que podría ser algo interesante y no sé, decidme vosotros en los comentarios no sé si verá tanta gente este vídeo después de todo el tiempo que llevo sin subir pero bueno al menos los que lo veáis os enteráis de lo que será porque os interesa y podéis enterar un poco de por qué ha pasado todo esto y qué es lo que va a pasar en el futuro del canal eso sería todo lo que quiero decir y no sé si me dejo nada bueno, sí, como he dicho que voy a trabajar por la tarde en tres semanas así que voy a tener menos tiempo para vídeos como mucho podré hacer algunas recomendaciones algún meme chorro por ahí no se me ocurre qué más qué más podría hacer no se me ocurre qué más decir bueno, creo que esto ha quedado compactado y voy a terminarlo antes de los 10 minutos para que no diga a nadie nada aunque yo no tengo los vídeos monetizados voy a llorar no, es broma y ya está hacía mucho que no grababa no sé por qué no sé por qué no, sí, en realidad sí lo sé es porque estaba editando ya os digo no quiero espoilaros de la nueva serie que voy a sacar ni siquiera sé el nombre tengo el primer guión del primer episodio hecho y tengo al malo creado a ver, un malo no va a aparecer en el primer episodio o sí, no os tengo ni idea no sé cómo lo voy a organizar igual después cojo con edición y digo el malo está, muere en el primer episodio y luego el resto del episodio son todo relleno pues igual sí no lo sé pero porque estoy tan mal de la cabeza pues eso que será eso el malo me gusta mucho me gusta mucho va a tener backstory y me voy a currar mucho más el malo que es un demonio o cosas así o no sé o soy Mark jugad al fútbol algo así no, no va a ser así y ya está ya está eso es todo mira, mira justo, justo, justo van a quedar 10 minutos y voy a poder poner anuncios aunque en realidad no porque no estoy monetizando los vídeos bueno, da igual hasta otra lo que es que no se que no